Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a nuestro vídeo de Captain Shubasa Cero Tenemos actualización y tenemos pues nada, poquita cosita, un pequeño evento, un solo personaje nuevo Que tampoco es, no es la gran cosa, suelo decir mucho esto pero es que no es la gran cosa Pero bueno, nada, actualización así que aquí vamos Yo la veo como muchas otras, una actualización así de paso Para no mantenernos sin nada, para mantenernos con un poco de contenido nuevo hasta que quiten Bueno, hasta que acabe el banner que hay ahora, el que está fuerte El de Japón, equipación, selección japonesa estos, que faltarían 13 días Entonces yo lo que veo es que están metiendo estos también para tener los 13 días entretenidos Mientras se acaban estos otros y luego pues lo quitarán todo y meterán pues algo fuerte Personajes fuertes o algún evento así chulo Así que bueno, nada, vamos con esto Vamos al tema noticias Tenemos un evento y un traspaso El evento es un evento de estos de puntos que lo vamos a ver ahora mismo Bueno, lo chulo del evento de puntos es que tenemos un personaje nuevo Así que oye, pues algo que nos den gratis no nos vamos a quejar Y luego el traspaso pues es un traspaso raro porque hay un traspaso de gemas Hay un traspaso gratuito, una cosa súper rara Y luego un traspaso de gemas de pago O sea, un traspaso gratuito Un traspaso de gemas normales Un traspaso de gemas de pago y un traspaso gratuito Y luego hay otro de traspaso de habilidades Por lo demás tampoco hay mucho más Bueno, en la tienda han metido como siempre Cuando meten estas cosas Que te meten unos packs para comprar Unos vales Que te da unos tickets para tirar ahí cositas Por lo demás pues tampoco hay más No hay misiones por tiempo limitado ni nada Así que como he dicho es algo sencillito Vamos a ver el evento Así por encima El de arriba Bueno, ya ha acabado este Podéis gastar para comprar Yo todavía no lo he gastado No sé en qué lo voy a gastar Quiero comprar con cabeza Y bueno, que sepáis que ya acabó ese evento Vamos aquí Mercado, lista de recompensas Esto es lo importante Lista de recompensas Pues aquí es donde nos van a dar la moneda Básicamente es lo más importante de aquí La moneda Porque no tenemos otro sitio de conseguirla Que no es aquí Yo se lo he hecho el primero He hecho muy poco Se lo juego dos veces Y básicamente para conseguir al personaje Aquí La primera versión Pues al menos el personaje Simplemente Sin evolucionarlo Sin nada Necesitaríamos llegar a los 50 A los 52.000 por aquí Entonces pues mínimo Tendríamos que llegar aquí Para poder conseguir al personaje Se llega relativamente fácil Ahora os explico cómo Pues se llega relativamente fácil Todo depende de De cuánto de bueno sea tu equipo Cuanto mejor sea Más nivel tenga Mejor dicho Más poder Más fácil va a ser En el mercado es esto Porque esto nada Esto ya es de los otros eventos Este Este también Que de aquí pues nada No tengo nada para comprar Solo he tirado nueve veces Pero como veis Todo lo demás Ya son las fichas milagro Y otros eventos Entonces es este Camiseta de Ryo Y Shizaki Y aquí tenemos al personaje Podemos conseguirlo a tope Simplemente que va a costar Cuesta Luego bueno Bastante aquí Cuesta 10 Cada uno Lo primero es este 1200 Que te dan 120 Y luego pues Consigues por separado 10, 10, 10 No veo aquí Cuánto es el límite Pero bueno Básicamente Puedes conseguirlo entero Luego tenemos la habilidad Que la podemos conseguir Una vez Que es este Remate Es un remate Aunque no lo parezca Lo tenemos por aquí Remate Con velocidad Y aumenta un 5% Durante un enfrentamiento Contra un atributo VI O sea el de viento Pero 95% De disminución O sea Aumenta un 5% Contra VI Y baja un 95% Contra PT y TC Es un tema muy Bueno Si vamos a valor máximo Pues si está todo al tope Tenemos un 100% Contra VI Y bajaría un 95% Contra PT y TC Siempre baja lo mismo Pero aumenta un 100% Básicamente Si es VI Bueno Básicamente se ve Que está muy centrado En En luchar contra estos atributos Entonces bueno Contra un portero de viento Básicamente No es que me parezca Tampoco una carta De lo más interesante Pero bueno Es algo que nos dan Y luego nada Cositas para subir La carta al límite 4 y 6 No tenemos 8 ni 10 Los vales de traspaso Evolución de habilidad Evolución de apoyo De aquí lo importante Claramente es el propio jugador Este señorito Que es una pena Que no lo podamos ver No sé si se puede ver De alguna manera Lo miraremos luego En cuanto a los capítulos Pues hay Hay una regla Que es muy fácil Y luego pues hay una Que no la dicen Que es como conseguir los puntos Reglas del partido Lo que vemos es que el atributo O sea que Los contrarios son VI Hasta aquí bien Pero lo que no nos dicen Es Como se consiguen los puntos Y básicamente Para conseguir los puntos Necesitas meter Con jugadores japoneses No recuerdo Cuantos goles eran Pero tienes que meter Con jugadores Que pongan Japón Aquí abajo Vamos aquí Que aquí pongan Japón Entonces necesitas de eso Y aparte necesitas Tener 5 defensas Pues la estrategia Que yo tengo Con 5 defensas Es esta 5-4-1 No sé si hay más Yo solo tengo esta Entonces necesitas 5 defensas Meter goles Con Japón Y con TC Por lo tanto Pues bueno Vuestros jugadores japoneses Que yo este equipo Tengo que cambiarlo Tengo que meter a esto Los remates Porque lo tengo metido A estos señores Incluso a sano También tengo que ponerlo Para meterlo aquí Por el centro del campo A lo mejor en lugar De este o algo Ya voy viendo Básicamente lo que voy Es que necesitas Meter con jugadores japoneses Entonces pues eso Que lo sepáis Japoneses Son TC mejor Y a la defensa 5 Por tener 5 en la defensa Ya os dan puntos Simplemente por eso Luego si nos da tiempo Si el vídeo no dura mucho Pues a lo mejor Hacemos un partido Y lo veis Luego aquí recompensas Tampoco os dan gemas Os dan 50 gemas Cada partido En total Son 45 estrellas 45 entre 3 Pues creo que es Bastante fácil De entender Básicamente son 15 O sea Tampoco hay mucho Que 15 15 Aquí Si hacemos los 15 Por 50 Que esto se va a hacer Con calculadora Dan 750 gemas 850 gemas 900 930 gemas Más o menos Si no he hecho malos cálculos Tendríamos unas 930 gemas Más o menos Completándolo todo Así que bueno Pues algo es algo La lista de recompensas Creo que no la habíamos visto Básicamente es La moneda del evento Luego estos tickets Para tirar Luego en algunos event En algunos niveles Perdón También tenemos gemas O sea que las 930 Que dije antes O lo que sea Pues aquí podéis Aumentarlas más Cuanto más bajéis O cuanto más avancéis Mejor 200 gemas Por aquí 300 gemas Por aquí Básicamente 400 gemas Básicamente Se trata de hacer Mucho el evento 600 Y 600 gemas Por aquí Básicamente Se trata de hacer Mucho Repetir un partido Mucho 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 O sea No es difícil El evento Es tedioso Muy tedioso Mercado Ya lo hemos visto Y vamos Al tema Del traspaso De hecho Dejadme mirar A ver si podemos Ver el jugador Este Antes de seguir Que nos pongan De algún lado Es que no he visto Que pongan De ningún lado El jugador Entonces Es una pena Bueno Cuando lo tenga Si lo consigo Pues Y no tardo mucho Pues traeré A lo mejor Un vídeo El evento Que tenemos Tenemos El banner Que es El de gemas Normales Que podéis tirar El de gemas De pago Luego tenemos Este Que es una vez al día Que es gratis O podéis tirar Pues con los tickets Estos Que Entiendo que se consiguen En la tienda Comprando No los he visto En otro lado Así que bueno No sé Son los mismos Que de aquí Pero por 5 Básicamente Y luego Pues si conseguimos 140 Lo tenemos aquí Ya sabéis Seguro Nivel 6 Todo al máximo Vamos al tema De detalles Detalles del jugador Valor máximo Y así analizamos Bien La valoración Ya vemos Que tampoco Es la gran cosa Destaca Su ton Velocidad Y defensa Lo que le viene Bien Es un defensa Y sus técnicas Suelen ser de velocidad Creo que todas Lo son Pero bueno Si no La mayoría Son velocidad Así que va Bien Que esté En los 20.000 Casi Su habilidad De equipo Pues aumenta De hecho La velocidad A todos Un 20% Y a los jugadores Japoneses 10% El resto De estadísticas Entonces Puede venir bien Puede ser Una habilidad Interesante Ahora Tirar solo Por la habilidad Pues bueno No lo sé No me parece Tampoco Lo oportuno Habría que ver Pero la velocidad La verdad Es que está chula Ese 20% Está chulo Para equipos Japoneses Por supuesto Porque si no Este otro 10% No te beneficias Luego en cuanto A sus caracteres Bueno Abajo del todo No lo he dicho Selección Japonesa El juvenil Plus Es con lo que Están ahora Juveniles Plus En cuanto a las Características Pues tenemos Esta Que básicamente Aumenta un 50% Cuando no está Como defensa Es potencia De habilidad Siempre O sea Estás como defensa 50% Y luego Tiene esto Las mejoras Que no está bien Explicado Y por qué No está bien Pues porque Delantero Potencia de habilidad Más 50% Por el número De habilidades De remate Propias equipadas Y lo mismo Pasa aquí Con defensas Por entradas Y centrocampistas Por regates Y pases Yo aquí Lo que no entiendo Es Si este beneficio Es para él Me explico Si él está Como delantero Le da un 50% Al tener un remate Equipado Si estás como defensa Te da un 50% Al tener una entrada Equipada Y así O Aumentas al resto A tus compañeros Básicamente Es Que si tú Si tú tienes Una técnica De entrada Equipada El resto De tus compañeros Aumenta un 50% La potencia de habilidad Es lo que no entiendo Yo entiendo Que es a él Yo entiendo Que si tienes Pues estas técnicas Eh Habilidad de entrada Básicamente Pues te da un 50% De Al defensa Entiendo que a él No al resto Pero claro Está un poco Raro explicado Entonces Aquí es donde Está el tema Importante Si es al resto Si es a los otros A quien beneficia Es un jugador Que vale la pena Pero si es a él No vale la pena O sea Si está por ejemplo Defensa Al estar como defensa Eh Bueno Mejor dicho Si él tiene una técnica De entrada equipada Y aumenta un 50% Al resto De defensas Eh Y se incluye A él o no Pues puede venir Muy bien Porque entonces Tú le equipas Con una técnica De entrada Por ejemplo Y luego Pues puedes variar Puedes equipar Con una delantero O una de regate O de pase Por ejemplo Puedes meter una de pase Mismamente O de remate Que también las tiene bastantes Suyas propias Eh Y puedes beneficiar Al resto de tus compañeros Según lo necesites Según si necesitas más Potenciar a los delanteros O a los centrocampistas Pero claro Como no está bien explicado Pues No lo tengo claro No sé Si vale o no la pena Lo dicho Si es al resto A los que aumenta Vale la pena Si es a él No Si es a él No vale la pena Porque Básicamente El resumen es Que aumentarías Un 100% Si estás como defensa Y si estás en otras posiciones Pues aumentas Un 50% Que no vale la pena Yo creo que es la primera versión Que aumentas al resto O sea Yo entiendo Que si tienes una entrada Todas tus defensas Ganan un 50 Si tienes un regate O un pase Tus centrocampistas Ganan un 50 Y si tienes un remate Tus delanteros Ganan un 50 Yo es lo que entiendo Y lo dicho Si ese es el caso Entonces si vale la pena El jugador Porque es muy versátil Básicamente Equipándole una simple habilidad Puedes elegir A qué potencias A delanteros A centrocampistas A defensas Y ten en cuenta Y ten en cuenta Que por ejemplo Si tienes un equipo Como el que tengo yo ahora Que son 9 centrocampistas O sea Entre defensas Y centrocampistas Son 9 Porque tengo 5 Aquí atrás Y perdón 9 no 5 y 8 Tengo 8 O 7 7 y 8 Entonces Que pueda beneficiar A estos 7 jugadores Un 50% Estos Y un 50% Estos Pues hombre Viene muy muy bien O sea que Ojito al tema La manera de comprobar esto Pues sería muy fácil Sería conseguir al jugador Y Básicamente nada Mételo En el equipo E ir probando Aquí Con lista de técnicas Pues te lo pone Si alguien lo tiene Y lo quiere comprobar Y ponerlo en los comentarios Pues yo se lo agradecería mucho Vas a lista de técnicas Y lo miras Le equipas con un remate Le equipas con un pase Y a ver qué pasa Le equipas con una defensa Y con un regate Por ejemplo O sea una entrada Y un regate Y a ver qué pasa Y comprobáis Y bueno No os sacáis de dudas Al menos a mí Me sacáis de dudas Y nada Para acabar el vídeo Lo que vamos a hacer Es tirar Ya que son Estas tiraditas aquí Una vez al día gratis No creo que duren Los 13 días Pero si duran los 13 días Sería genial Y antes de eso Pues vamos a ver Los detalles A ver Cuánto es el porcentaje De probabilidad De que salga Probabilidad de aparición Pues en este caso Tenemos un 1% Así que si tiramos 100 veces Debería salirnos Por lo menos Una vez Claro que no funciona Exactamente así Pero bueno Ahí está el tema Y el resto Pues 0,4 0,4 Y hay un pupurrí De todo Tanto los juveniles plus Y cositas varias En cuanto a este traspaso Pues creo que cambió Un poco el tema Pero tampoco creo que cambió Mucho Igual no cambia nada No, de hecho no cambia nada Andamos igual Un 1% Un 0,4 El resto 0,2 Hay un pupurrí Enorme de jugadores Y en el de gemas de pago Pues aquí Espero que cambie algo Porque si no Me parece un desperdicio De gemas Un desperdicio de dinero Más que nada Y estamos en lo mismo Lo único que aquí Claro En los espacios Pues te garantizan jugadores Entonces bueno Aquí tienes un 1% Que tienes muchos SRs Luego en espacio 2 también 3 también 4 también Y en el 5 Que es el top Pues vamos a ver Que tenemos Nada Lo mismo Un SR Bueno Me parece un poco Un desperdicio Pero oye Te aseguran un SR Al menos En cada nivel Bueno De hecho esto Te lo pone aquí Bien Vamos a darle Y vamos a ver que tal Vamos a rezarnos A los angelitos A lo que haya que rezar Total Son 5 tiradas gratis Pues oye Pueden salir cosas buenas O no salir nada A mi creo que me salgo Algo que no tengo Si me sale uno Que tenga Pero en 100 También me valdría O sea En 5 estrellas Que me dan 100 fragmentos De estos También me valdría De momento 0 de 2 0 de 3 Seguramente 0 de 5 Es lo suyo Exactamente 0 de 5 Bueno A ver vosotros Que tal Ponedlo por ahí En los comentarios Mira ya tengo 5 de estos Y aprovechando El tema De que De que todavía Tenemos un poquitín De vídeo Pues vamos a tirar Aquí Vaya Aquí no puedo tirar Son 13 Bueno Pues haré un vídeo Tirando aquí Los 13 tickets estos Que le vamos a hacer Iba a tirar ahí Pero son 13 tickets Y es bastante tiempo Y no quiero alargarlo Tampoco Tanto el vídeo Nada Espero que os haya Quedado más o menos Claro todo 5 tiradas Por una vez al día Gratis Ya comprobaremos Si se resetea Si se reseteara Cada día Serían 13 tiradas O sea Bueno Serían Perdón 13 días Cada día Nos darían 5 Entonces sería Un 13 O 5 Que básicamente Es un 65 65 tiradas Es bastante Aquí O sea que bueno Igual hasta podría salir Factible Gastar algo de gema Y conseguirlo A quien le interese No creo que nos den 65 tiradas Gratis No creo No los veo yo Tan capaces De regalar tanto Pero bueno Quien sabe Cosas más raras Se han visto En este juego Nada Espero que os haya gustado El evento Bueno El vídeo Espero que os guste El evento Por lo menos Yo que sé Que farméis gemas Que luego me preguntáis Que como consigo gemas Pues de aquí Te haces esto Y te consigues 2000 gemas Y bueno Te haces este otro Otras 2000 Otras 2000 Pues mira 6000 gemas 7000 De 3 eventos Y ahorras 5 o 6 eventos Y tienes Las 50.000 Ese es el truco Ahorrar No hay más Coger también Las diarias Hay partidos de ligas Que no hay más Siempre lo mismo Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Ponedlo Que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista